Hola a todos, ¿cómo están? Tu grandísimo amigo Xion, pues si te tengo noticias geniales, ya estamos revelando gracias al equipo de Clash of Clans que nos comparte imágenes y fragmentos de videos desde la Developer Build para poder mostrarles a ustedes e irnos preparando porque el nuevo skin del Rey Forajido está ya aquí. Y lo tenemos, vamos a analizarlo, veamos cuáles son los detalles, cómo se ve y por supuesto que todo esto ya sabes, adquiriendo tu pase de oro para al final de todas las recompensas poder llevarte al nuevo skin en este mes que será el Rey Forajido. Bueno, pasamos al primer video, tenemos a nuestro Rey Bárbaro en lo que es nuestra aldea, vean además la cantidad de skins que tenemos y el más reciente aquí está, Rey Forajido, me encanta de entrada cómo se quita la coronita, todos los detalles, la espada, el movimiento, lo he comentado video a video que hacemos un skin y es que de verdad que siguen aumentando la calidad de animación en los skins. Ahí el Rey Forajido, vamos a ver ahorita más adelante unas imágenes para ver de cerca los detalles y bueno, reconocerle el gran trabajo a los diseñadores que se encargan de esta sección. Y así las cosas, ahí quitándole la corona, me encanta lo que hace el Rey Forajido, así es como se ve el Rey cuando lo tienes activado con este skin, así se va a ver tu Rey cuando lo tengas activado con este skin en tu base. No vuelvo a comentar, este video es un fragmento que nos comparte Clash of Clans desde la Developer View, agradezco la confianza para poder preparar este material antes y que tú lo tengas de primera mano en mis redes sociales. Por cierto, aquí abajo dejo mi página de Facebook en la cual hacemos los directos y con mucho gusto ahí te espero para que escuches todos los castellos. Bueno, vámonos ahora a ver lo que es una imagen de este nuevo skin del Rey Forajido. Ve nada más, se ve la pose, se ve la facha que tiene, es impresionante, o sea, no le puede pedir más al mundo. A este le debe el mundo, ve nada más el parado, increíble, todos los detalles que tiene, obsérvalos, el guante, el antifaz, la coronita, la barba por supuesto que es el detalle, no podía cambiarlo. La espada se ve chulísima, de verdad, se me queda amarrado en la cintura, la moneda de oro en el cuello, todo, absolutamente todo, lleno de detalles. Me encantan los skins, saben ustedes, soy un fan de los skins de los héroes y yo quiero tener todos los skins. Ahí tenemos lo que es el Rey Forajido con esta tremenda pose que nos regalan. Vamos a ver la segunda parte, vamos a ver ahora cómo se ve actuando el Rey Forajido con el nuevo skin. Simplemente ahí le lanzan algunos barbaritos para ver un movimiento, para que tú veas cómo se desarrolla, cómo camina, cómo se ve el movimiento de espalda, de lado, de frente, cómo utiliza la espada, cómo utiliza el puño, cómo va intercalando. Así es cómo se ve el Rey Forajido en este video. Se ve muy guapo, de verdad, tiene buena pose. Me gustaría, un detalle, simplemente aprovechando el video de los skins, me gustaría que en los skins se viera un poco más el rostro de los héroes. Siempre viene oculto el rostro de los héroes. Me gustaría, yo sé que implica mucho más detalle, mucha más animación, pero estaría padre realmente que pudiéramos ver un poco más el rostro de los héroes en cada skin. También, por ejemplo, hablando en este momento del Rey Forajido. Así que bueno, lo tenemos. Ahí se ven los Reyes en acción. Bueno, cuando prende su habilidad, pues salen barbaritos regulares, siguiéndolo. Y cuando cae, así se ve el Rey cuando cae, noqueado prácticamente. Bueno, esta es otra pose que nos regalan también el equipo de Clash of Clans. El Rey Forajido en acción, saliendo en la huida prácticamente, corriendo a toda velocidad con su espada. El guante con el que pega, golpes durísimos. Lo veíamos en el video hace un par de segundos. El antifaz tremendo, volteando a ver lo que acaba de acechar. Y bueno, la mirada también me llama la atención. El detalle de los ojos es tremendo. La iluminación, todo perfecto. Ve el detalle en alta definición. Qué hermosura, qué buen skin. Bueno, último video. Simplemente vamos a ver al mismo refragido, pero ahora en ataque. Ya en una aldea, digamos, regular, con más edificaciones. No nada más como lo habíamos visto a continuación. La Reina Forajida, por supuesto, haciéndole el team, el equipo. Ojo, el contraste. Y ahí lo tenemos. A los dos buenos skins. Espero que tenga los dos skins. Bueno, el de la Reina y el Rey Forajido apenas. Espero que lo puedas adquirir. Bueno, ahí como vemos ya aprendió su habilidad. Sigue dando espadazos también con el puño. Uno y otro. Y sigue avanzando el Rey Forajido. Recuerda que este skin puedes adquirirlo al comprar un fase de oro dentro del juego de Clash of Clans. En la tienda de Clash of Clans. Aparte, te recomiendo que lo compres. Porque de verdad que las recompensas que te dan al paso antes de llegar por la skin del Rey. Que es siempre la última recompensa. Están geniales. Te dan libros, te dan recursos, gemas de verdad que te los recomiendo sí o sí. Y ahí Kai. Lo podemos ver como queda ya prácticamente devastado. El Rey Bárbaro Caulo que hay. También el detalle es muy, muy bueno. Y por último, simplemente agradecerte y espero que te haya gustado este video. Es el sneak peek acerca del nuevo skin del Rey Forajido para este mes de marzo. No hay nada más que decirte. Otra vez agradecer tu tiempo. Que me acompañes en todos los videos. Ya sean de sneak peeks, ya sean de estrategia, ya sean de casteo. Bueno, de todo. Lo importante es que seguimos juntos en Clash of Clans. Si viene un año importantísimo en Clash of Clans. Abrochense los cinturones que se va a poner sabroso. Recuerda que mi página de Facebook está abajo en la descripción del video. Para que no te pierdas ningún directo de tu grandísimo amigo Shion. FUEGOOOOOO ¡Que se prende el chat! Me la agotas. ¡Bienvenido a mi stream! Estamos aquí y... ¡Un momento! ¡Eñigo es amigo mío! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! ¡Fuertísima la guerra! a la semifinal 200 espectadores te decimos tu plena, queda en nuestros corazones ¡Se prendió el chat! Esto fue una transmisión más de tu gran amigo Sean Supertake, you're the soul